En la unidad habitacional Volkswagen 2, las luminarias que se encuentran ubicadas sobre las calles Nápoles, esquina con Circuito Roma, están descompuestas. Ello ha incrementado la inseguridad para peatones y turistas, para peatones y automovilistas, perdón, y también para estudiantes, ya que en el lugar hay dos planteles educativos, uno de secundaria y otro de bachillerato. Los colonos le piden a las autoridades en el municipio de Cuautlancingo su pronta reparación.